Entonces, siempre tratando de estar alrededor de esa actividad. Hola, bienvenido a todos, solo un segundo, porque no sé por qué me puse a aceptar a todos por el grupo. So let me just one second to admit everyone. Let's see, I think we are all here right now. Okay, si estamos todos happy. She's not asking me anyone else. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal les ha ido? ¿Listos? Veamos, regálenme un segundo que es lo que les decía. Ya por alguna razón esto me está solicitando que admite que le dé admisión a los que están en espera. Pero la entrada de verdad es libre, así que no entiendo por qué razón me pide que lo veamos así. Bueno, vamos a ver. Si ustedes ven a alguien in the WhatsApp group, let me know. Si ven a alguien en el grupo de WhatsApp que está diciendo que no puede entrar y por alguna razón yo no me he dado cuenta, déjenmelo saber, por favor. So let's see, you are beginners number one, right? Ustedes son principiantes uno, correcto? Yes. 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 Right. Awesome. So let's see. So let's see. So let's see. Once again, this is taking so long time. Okay. My name is Marta, right? As I was presenting myself on the WhatsApp group, I'm going to be with you this module, the beginners number one. We are going to try that the class is going to be 50-50. I'm going to repeat all over again. The instructions always in Spanish, once again, and I'll do it in English too. So you are going to have your, your hearing, right? Accustomed to listen English. So, esto es lo que vamos a hacer. Voy a intentar que la clase sea 50-50. Las instrucciones siempre se las voy a repetir en español, luego que se las dé en inglés, verdad? Vamos a intentar que siempre sea en inglés para que ustedes se acostumbre en su oído, que es lo importante. Y vamos a tener algunas prácticas también, verdad? Aparte de lo que es la plataforma virtual. Entiendo que somos 30 personas las que vamos a estar acá. Entonces, cuando participemos, voy a solicitar que por participación o cuando haya una participación, usted levante la mano con lo que es ya sea una reacción o con la opción de la y levantar la mano por medio de Zoom, verdad? Entonces, de esa manera, yo voy a saber que usted desea participar en el grupo de WhatsApp. Y voy a intentar siempre estar lo más pendiente posible de cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Es posible que a veces tarde un poco en contestarle, pero no significa que no le voy a contestar. Siempre voy a estar pendiente, verdad? Para usted, durante el lapso de la tarde, hay un par de horas que quería comentarles que a mí se me dificulta un poco contestarles rápido, verdad? Pero siempre voy a estar pendiente de lo que son sus preguntas, dudas con respecto a la plataforma virtual, ejercicios, etcétera, verdad? Y no sé si para este día ustedes tienen alguna pregunta con respecto al curso o algo más antes de que comencemos. Preguntas, dudas con respecto al curso antes de que vayamos? Todo claro. Todo claro. Todo claro. Sí. Ustedes ya conocen las instrucciones, verdad? Eh, con respecto a la, a la lista. Les voy a pasar lista. Lo vamos a hacer como en la, en la escuela, verdad? Y lo voy a hacer a casi al terminar la clase puesto. Voy a darle tiempo a los demás que se puedan unir. Le voy a solicitar que cuando les diga su nombre o lo llame por su nombre, me digan un present, verdad? Or I'm here. Either or. La persona con la que yo esté llamándole al momento, eh, me pueda decir present o I'm here. Y entonces así yo le puedo tomar su asistencia, verdad? Eh, alguna otra cosa más con la plataforma virtual. Este día vi que algunos comenzaron a avanzar. No sé si tienen preguntas acerca de eso. Eh, en español. Tienen preguntas acerca de la, de la plataforma virtual. He visto que algunos comenzaron a avanzar. Eh, solamente nos hablaron de un manual. Y que en esta semana íbamos a mandar como un comprobante, algo así. Pero yo no lo vi. No lo vi de, vi el manual. Sí, ya lo descargué. Pero no he visto el comprobante para enviárselo de que sí lo he recibido. Ok, perfecto. Eh, los, los comprobantes se los van a empezar, se los van a hacer llegar el día de mañana. A partir del día de mañana. Eh, solicitan ellos que usted le pueda tener una, una copia en físico, verdad? Y esa copia usted la llene a mano y haga usted la firma. Y que pueda mandar una foto. Lo ideal sería un, un documento escaneado en PDF. Si usted no tiene una manera de escanearlo. Puede utilizar una aplicación totalmente gratuita de la Play Store. Se las voy a mandar el día de hoy por la noche a su grupo. Para que pueda hacer la, el escáner y mandarlo así a través de PDF. Pero no hay problema. De igual manera usted lo puede mandar con lo que es este, una fotografía. Siempre con Miss Elena, verdad? Sería en este caso. Sí, nada más su nombre que no le entendí al inicio. Yo me llamo Marta. Ok, gracias. Teacher, yo tengo una pregunta. Con respecto a eso, a eso que vamos a mandar. No sé si solo el día de mañana se puede mandar. Porque en mi caso el día de mañana yo no podría mandarlo. Porque tengo otra, tengo una salida lejos. Entonces prácticamente aquí vendría ya noche. No lo podría mandar el día de mañana. No sé si se puede otro día. Sí, le voy a confirmar a través del grupo de WhatsApp, verdad? Yo voy a hacer la pregunta a la coordinadora para que ella me pueda decir hasta donde sea. No habría ningún problema, pero es hasta donde yo sé. Entonces mañana en el grupo de WhatsApp yo les voy a escribir. Cuando ellos me contestan, verdad? En la mañana les voy a decir, miren, pueden. Tienen hasta tal fecha, verdad? Si ese fuera el caso para poder enviar la información requerida. Así vamos a hacer. Ok, gracias. Bueno, ya sabe. Alguien más? Yo tengo una pregunta. Diga. Es con respecto, con respecto a los. Entendí que teníamos que terminarlo siempre antes de terminar la semana. Sería por sección. Así como, por ejemplo, ahora tenemos la sección uno, que es la que saber durante la semana. Es así o me equivoco? El avance de la plataforma es asíncrono, verdad? Que significa que nosotros vamos a ir avanzando en la plataforma también dentro de la clase, que es el día de hoy. Pero también vamos a ver otros contenidos aparte de la plataforma, no alejados de los temas de la plataforma, sino que va a ser un material extra que yo siempre les traigo con la plataforma. Usted puede avanzar, digamos, hoy terminó la sesión uno, por decirlo así. Si usted quiere, mañana puede hacer la dos y si así ya terminó la dos en el transcurso de la mañana y quiere seguir con la tres en la tarde, lo puede hacer. De eso no hay ningún problema. Ustedes pueden ir avanzando tanto como ustedes quieran. En el caso de lo que es la programación, eso es lo que sucede el día de hoy comenzamos y el viernes terminamos la primera semana, por decirlo así. Entonces eso quiere decir que el día de hoy y el día de mañana nosotros vamos a intentar ver sesión uno y dos combinadas para la última semana ver la sesión número tres. Si ustedes se fijaron, no sé si han explorado su plataforma, en la sesión número tres tenemos un examen que se llama midterm examen. Ese midterm examen nosotros lo tenemos que tomar el día jueves 4 de marzo. Entonces lo tenemos que tomar, digo, en el caso de nosotros, en mi programación. Nosotros lo vamos a hacer el jueves 4 de marzo. Si usted ya lo hizo para el jueves, no hay ningún problema. Entonces la plataforma es asíncrona. Estamos acá para discutir lo que son los contenidos, ¿verdad? Darles yo refuerzo de cualquier otra cosa y que también podamos conversar, ¿verdad? En el caso esto sería en inglés, que usted pueda conversar en inglés. Otra situación que yo les voy a agradecer mucho es que cuando entren pongan su nombre completo, ¿verdad? Pongan su nombre completo. Si ustedes pueden poner un nombre y un apellido sería fantástico, puesto que también a mí eso me va a ayudar mucho con la lista de asistencia, ¿verdad? Entiendo que estamos virtual y hay conexiones y desconexiones nuevamente, ¿verdad? Entonces sé que algunos van a estar entrando, van a estar saliendo si tienen problemas de internet y eso no hay ningún problema. Pero necesito que por favor pongan su nombre también, ¿verdad? Pongan su nombre. Si no quiere poner la cámara y tiene la facilidad de poner una fotografía, hágalo también. Porque de esa manera es un poco más sencillo poder identificar a cada uno de ustedes por su nombre. Solo algo adicional que yo le voy a pedir. No sé si eso aclara su pregunta con respecto a la plataforma. Sí, fíjese que mi pregunta era porque la señora con la que tuvimos la reunión la primera vez nos dijo que siempre teníamos que tener como estas actividades terminadas para cuando fuera la última clase, me parece. Entonces, yo pensé que era por semana o es entonces al final del mes, cuando nosotros tenemos que haber tenido finalizado esas secciones. Sí, ustedes necesitan un 80% al terminar el mes, ¿verdad? Al terminar las cuatro semanas. Cuando las cuatro semanas finalizan, se va a la plataforma, se mira usted cuánto ha alcanzado de progreso y el progreso le tiene que dar un total de 80%. Si el progreso es menor al 80%, usted deja el curso, ¿verdad? En la plataforma. Entonces, eso es lo que a ella se refería. Por eso es el hincapié. Ustedes pueden avanzar en la plataforma de manera síncrona. Siempre estoy pendiente, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, la tocamos en clase. Les ayudo por medio del WhatsApp o cualquier otro medio, ¿verdad? Entonces, siempre se está pendiente. Ustedes tienen que avanzar hasta llegar, hasta terminar, ¿verdad? Que es lo ideal. Pero si usted no ha terminado en el transcurso de las cuatro semanas, pero si llega al 80%, le dan su certificado, que al final es el objetivo, ¿verdad? Sí, así sería. Gracias. Bueno, ya saben. ¿Alguna otra pregunta más antes de comenzar? Sí, una pregunta. ¿Se van a hacer las preguntas de acuerdo a la lección que vamos a ver ahorita? ¿O no importa si hago una pregunta de alguna lección más avanzada? No, no importa. Nosotros siempre vamos a estar trabajando, ya sea con la primera lección, la segunda lección, ¿verdad? En el caso mío, yo siempre voy a llevar los temas en orden, pero si usted me hace una pregunta de la lección 5, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, no significa que no se le va a contestar. Se va a tomar un espacio del tema de la clase que se está viendo en ese momento, se contesta la pregunta y se continúa con lo demás, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Gracias. Ya saben. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, nadie más? No? All right, so if there is no one else, so let's get a starter. Let's see. I'm going to show you the virtual platform, because I don't know if there was someone today that was asking about the activities or the homework that you have in the virtual platform. Please let me know if you're able to see it. Vamos a comenzar con la plataforma virtual. Por favor, déjenme saber si pueden ver mi pantalla, si son tan amables. Sí, gracias. Gracias. Thank you. Thank you so much. Awesome. All right, so this is the virtual platform. As you might be able to see, here you have the different sections on. In the first one, the one that looks like a book, you have the most likely the lesson objectives or the objectives that we are going to be covering in the lesson, right? En la primera parte de lo que es la plataforma virtual, en el icono que se ve como un libro, en este icono usted tiene los objetivos de la lección, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted debe alcanzar al final de esta lección? The object, the object that looks like a, or the icon that looks like an, like a kind of this case, um, like a kind of something of movie, right? Or video or media. This one is in the one that is the video of the class, the one that we are going to be checking this day. En el caso del icono que se ve como una especie de película, ¿verdad? O rollo. En este caso es donde está el video de la lección o de lo que usted va a estar estudiando durante esa semana. En el caso de abajo, usted tiene acá un espacio para interactuar. Lo que es esta parte de interactuar no tiene ninguna ponderación, pero puede hacerlo a modo de práctica. Así que les invito a que lo hagan para que puedan practicar. Nuevamente tenemos el icono, or the icon from the book, and it's the same. This icon, the one that looks like a page and a pencil, is in the one that you have the exercises. So in every icon like this are the exercises from that specific video or from the specific videos that you've been studying in the previous icons. En el icono donde usted tiene una paginita y un lapicito, en ese icono es donde están los ejercicios, ¿verdad? Cuando usted vea este icono significa que usted va a tener un ejercicio de los videos previos o el video previo que se ha estudiado. Y es ahí donde usted lo puede ver. Hay un espacio de show answers donde usted puede ver las respuestas si usted, en dado caso, ¿verdad? Se equivoca en una de las tres y la intentó varias veces, puede darle show answer para ver cuál sería la respuesta. Lo ideal sería que las show answers sean solamente el último recurso, ¿verdad? Que siempre usted pueda contestar de lo que usted ha ido estudiando. En el icono donde dice previo es para que usted se vaya hacia atrás si usted lo necesita. Y en el que dice next es para que usted continúe. ¿Cuántas veces puede intentar hacer un ejercicio? No tiene número. Usted puede hacerlo las veces que usted quiera. Eso quiere decir que si se equivoca, no hay ningún problema. Usted se puede corregir de igual manera. En su plataforma, ustedes no van a ver la parte que dice instructor porque esta es la mía. Pero sí van a ver from the manual that it will be the one. So you can go ahead and download the manual, ¿verdad? And start studying it. The manual is the same that you have here in the videos and as well in the exercises. This is just something extra. En el manual, usted va a poder ver o va a poder descargar que casi que es lo mismo que ustedes tienen en lo que es toda la plataforma virtual, solamente que es un apoyo extra si usted lo quiere tener en físico o si tiene la facilidad para imprimirlo, verdad, no hay ningún problema. Someone was asking me today if the video conference are just recorded. Yes, they are recorded. They are blocked in the YouTube playlist and as well here in the one that says video conference. Las conferencias son grabadas. Se suben a lo que es YouTube y de igual manera también se suben acá en donde dice videoconferencia. Más sin embargo, recuerde que su asistencia posee una ponderación también. Entonces es necesario que ustedes estén presentes dentro de la clase, ¿verdad? Y solamente les quiero aclarar y hacer hincapié en eso. Sé que siempre hay en lo que son emergencias, situaciones y todo lo demás, ¿verdad? Y se comprende, pero la mayoría del tiempo usted debe de estar dentro de la clase, ¿verdad? Ponga su nombrecito, ¿verdad? Si usted no quiere poner su cámara o mucho se calienta la computadora por la cámara, yo lo entiendo. So, paste a picture, ¿verdad? Ponga una fotografía suya, that will be enough to let me know that you are here. Eso va a ser más que suficiente para hacerme saber que usted está acá. This will be just a previews about the virtual platform. I don't know if you have any question about the navigation, about the virtual platform. No sé si tienen alguna pregunta acerca de la navegación de la plataforma virtual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo, teacher. ¿No? Teacher, dígame. Es una aplicación, la tenemos que tener en el teléfono y en el teléfono la tenemos que estar trabajando, ¿verdad? En realidad, bueno, no es una aplicación exactamente. Usted entra a través de por medio de su correo electrónico en la página web, la, la, lo que es la, la password también para que usted la pueda poner y usted entra, ¿verdad? A través de la web. Ya llámese Google si usted está utilizando Android, Safari, si es Apple o cualquier otro navegador, ¿verdad? Explorer o cualquier otro que usted desea. Okay, thank you. Bueno, ¿ya sabe alguna otra pregunta? Todo claro. Todo claro. That's really awesome. That's awesome. So, this is, if you see me that I'm just like this, probably I'm answering questions about any other group, but it's not mean that I'm not paying attention to you. Si me ven que le estoy haciendo así, probablemente se le estoy contestando un mensaje, pero no significa que no les esté poniendo atención, ¿verdad? You can ask me questions as well. So, let's get started. Today, we are going to be studying bird bee, right? And as well, introducing ourself. So, this is what I prepared for you. Just give me one second. I'm going to share it before in a screen. And this is what I have, right? So, I have the welcoming that I was giving to you at the beginning. So, we have Beginners 1 or the Principiantes 1, right? Module 1. And this is my name, Marta Campos. And here I have the scheduling, right? Just for you to letting you know what we are going to be studying. So, we had four weeks from Tuesday, today, the 23rd, up to Thursday, the 18th, March. That is going to be within three weeks. We are going to have the first evaluation or the first test on March the 4th. And the final evaluation on Thursday, the 18th, right? That is going to be the last class. In the session one, we are going to be studying simple, present of the bee. In the session two, we are going to have demonstratives. In the session three, we are going to have preposition of place. In the session four, plurals and demonstratives, once again. And the one that will be the last one, number five, it is going to be present, continuous, right? This is just something for you to know, right? It's not necessary that you can take notes. This is just something extra that I just placed it to letting you know that we are going to be in a study. What are we going to be in a study? Esto que ven acá solamente es algo que yo les puse como extra para que ustedes puedan ir viendo los tiempos que tenemos desde el día de hoy, 23 de febrero, hasta el jueves, que sería marzo 18. La primera evaluación, como les comentaba, que sería el día jueves 4. Y tenemos de marzo y tenemos la última evaluación, que va a ser la última clase, ¿verdad? Que es el 18. Which evaluations? ¿Qué evaluaciones? The same that you have in your virtual platform. Las mismas que ustedes tienen en la plataforma virtual, right? It's not something that I'm doing. It's just something that you are taking on. En la sesión uno, that we are going to be in a study today, is a simple present of the B. In the session two, demostrativos. En la sesión tres, preposiciones de lugar. And as well, we are going to have plurals and demostratives para la sesión cuatro, plurales y demostrativos para la sesión cuatro. Y para la sesión cinco, presente y continúe, right? Questions so far about this? No questions? So we can continue. No questions? No questions? Awesome. Thank you. So here is what we have, right? Bird to be, that is the one that we are going to be in a study, right? About Jennifer Miller and everyone that you've been listening in the visual platform. Bird to be is the bird that describes us or tell us how we are or an estate, right? Like you see there in Chespierre, right? Do you remember that one? To be or not to be, right? It's the same. So tenemos acá el verbo be. El verbo be es el que nos ayuda ya sea a describirnos, cómo nos encontramos, cómo estamos, ¿verdad? Por eso tenemos allá a Chespierre. Si ustedes recuerdan, hay una parte donde dice el ser o no ser, ¿verdad? So el verbo be es el verbo ser o estar, ¿verdad? Esa sería nuestra definición para el verb be. So let's see, in affirmative, right? Or what you've been studying on if you have explored your virtual platform. In affirmative, we have different pronouns, right? Or we are going to be in auxiliary by pronouns that are going to substitute the person, right? For example, we have I, I, which is going to be the pronunciation. This one, it's going to be yo, ¿verdad? Yo. I'm admitting everyone. Just give me one second. You, 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 que va a ser tú o usted, ¿verdad? Dependiendo cómo usted trate a la persona. Then we are going to have he, 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 que va a ser para un caballero, ¿verdad? Un joven. She, she, que va a ser en este caso para una señorita, una mujer. It, it, que va a ser para animales o cosas, ¿verdad? En este caso, para eso los vamos a utilizar cada uno. Y significaría eso, ¿verdad? Like in the movie. So for the verb be, or the ones that we have in the verb be, so we are going to use I'm, I'm, right? I am, I am, I am, I am. Y aquí sería diciendo yo soy o yo estoy, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted me quiera decir. Esta sería la contraction, right? I am, I am, I am, I am. Igual, de igual manera, yo soy, yo estoy, ¿verdad? You are, you are, you're, you're. Tú eres, tú estás, usted es, usted está. Dependiendo de lo que usted quiera decir. He is, or his, his, his. Él es, él es, él está, ¿verdad? She is, or she's. She's, she's. Ella es, or ella está. It is, it's, 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 it's. Eso es, o eso está, ¿verdad? Acá tenemos los pronombres personales. En el caso, todos son singulares los que tenemos acá y los vamos a ocupar para una sola persona, ¿verdad? Questions so far about this or in this case about pronunciation or anything else. Preguntas acerca de la pronunciación o algo más con respecto a los pronombres personales. Preguntas. No preguntas, no hay preguntas, no hay preguntas, no, everything clear, todo claro, yes, no, yes, awesome, I like it. So here we have the plurals, aquí tenemos los plurales. So we have we, which is going to include the whole group. We are going to have you, once again, a group of people in the one I'm not include. And then we are going to have there, right? Another group of people in the one that I'm not include either, right? So en este caso, nosotros tenemos we are. En el we are, nosotros estamos incluidos, ¿verdad? Mi persona, ustedes. You, probablemente yo no esté incluida, solamente ustedes. En they are, ni siquiera nosotros estamos incluidos, sino que es un grupo aparte. So the pronunciation of this one is we are, right? We are. This one sería we're, we're, we're. La contracción, ¿verdad? Si usted lo quiere utilizar como contracción. Luego tenemos they are, they are, they're, they're, ellos son, ¿verdad? You are, you're, 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 como el mismo o el anterior, ¿verdad? Que teníamos en la primera persona singular. En este caso, este you, como usted observa, puede ser plural o singular, dependiendo como usted lo quiera utilizar o a qué se va a referir, ¿verdad? ¿Questions so far about this? Preguntas acerca de esto. ¿Questions so far? ¿Questions? Sí, una pregunta. Dígame. Según entiendo, podemos utilizar, bien decir, we are o we're. ¿Cualquiera de los dos son válidas en una conversación? Sí, ambos. Puede estar a utilizar el que usted se le haga más fácil, ¿verdad? Solamente para escribir, les recomiendo que para escribir lo hagan forma completa, ¿verdad? La escritura es mejor la elegancia de la forma completa que la forma contractada, ¿verdad? Entonces, en escritura, ya sea typing on the computer, escribiéndolo en una computadora, o escribiendo a mano, siempre hágalo de la forma completa. Y cuando usted esté speaking, right, or talking with someone, do it the contraction. Cuando usted esté hablando, haga la contracción. But this is just a recommendation, ¿verdad? Esto solamente es una recomendación. No sé si contesta su pregunta o algo más. No, no, así está bien. Gracias. All right. Awesome. No hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguien más preguntas, dudas acerca de esto? ¿Alguien más? ¿Chicos? ¿No? ¿No? ¿Diga? ¿No? ¿La pronunciación de la última de ellos cómo era? Esta es Deyer. 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 Y explicaba usted, no alcancé a escuchar bien por la sintonía, de que la forma como así, más correcta sería no contractada. Si usted lo escribe. Si usted hace la escritura. Sí, sí. Si usted está hablando con alguien, puede hacer la contracción. Siempre puede haber contracción en la escritura, ¿verdad? Pero en este caso, yo sé que muchos de ustedes trabajan y desean mucho, o reciben correos, o en el caso, escriben alguna carta, etcétera, ¿verdad? Lo que sea un documento formal. Whenever you are doing it in English, just do it in the long form. Cuando usted lo haga en inglés, hágalo de la forma larga, ¿verdad? Cada vez que escriba algo, ya sea un email, un correo, a letter, something, right? That it will be formal, just long forms. Solo las formas largas. However, if you are talking with the person on phone, you can use the contraction. Si usted está hablando con una persona en el teléfono, usted puede hablar con la contracción. Eso no está nada de mal. Es muy bueno, al contrario. Oh, ok. Gracias, muy amable. Eso es la gran duda que tenía ahorita. No, no se preocupe. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Questions? No questions? No. No. All right. So if there are no questions, let's see the virtual platform and let's listen about what we are going to be studying today. That basically is going to be Introduce Yourself. So I'm going to play the video and as well I will appreciate it and you let me know if you are able to listen the audio, right? I will really appreciate it. Voy a poner el video de la plataforma virtual, que es lo que vamos a estar estudiando, que en este caso sería Introducing Yourself con Michael and Jennifer and I will play the video. But once I play the video, please let me know if you are able to listen the sound. Si ustedes pueden oír el sonido de la conversación, si se escucha bien, si lo miran bien, les voy a agradecer mucho. Hi everyone. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Thank you. I'm sorry, I was mute. So, here we have about Jennifer, right? What was Jennifer's last name? ¿Cuál es el apellido de Jennifer? Miller. Miller, right? And she's meeting, who she's meeting? ¿A quién está conociendo ella? Michael. A Michael, right? Michael. And what's Michael's last name? ¿Cuál es el nombre de Michael? Hola. El apellido, I'm sorry. Oda. Oda, right? Oda. Yes. Daddy will be Michael, right? Michael, do you think that you can do a short presentation about yourself and share it with everyone? ¿Creen que podrían hacer una pequeña presentación acerca de ustedes? I'm sorry, but... Compartela con todos. Yes. Yes? Yes. If it's fair if I give you five minutes, ¿estaría bien si les doy cinco minutos? Is it fair? Yes. All right. So, we are 8.85. Nosotros tenemos 8.35. 8.40. I'm going to start asking. A las 8.40, les empiezo a preguntar. Is that all right? Yes. Awesome. So, I'm going to be here for any question. Aquí voy a estar por cualquier pregunta. Let's go ahead. Okay. All right. ¿Vamos a hacer el ejercicio con nuestro nombre o en la conversación que escuchamos? No, solamente el ejercicio. So, for example, hi, my name is, and your name and last name, right? For example, name and last name for now. Hi, my name is, name and last name. That will be it. Or you can add more information if you want to. Usted puede, vamos a hacer el ejercicio solamente presentándose, hola, mi nombre es, o le puede agregar algo más, ¿verdad? Si usted así lo desea, si usted quiere hacerlo. Si no, solamente hi, my name is, y así vamos a ir, agregándole cosas sucesivamente, ¿verdad? All right. Let's see. Gracias. 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 You ready? Yes? Están listos? Yes. ¿Quién me gustaría ir primero? Yo. Go ahead. Go ahead. Hola, mi nombre es Neidy. Neidy Mendez. Mi nombre es Neidy. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo. ¡Vamos! Continúe. Yo, yo. All right. My name is El Ibanegas. Okay. Awesome. Good job. Good night. My name is El Ibanegas. Awesome. Thank you. Thank you very much. Let's see. I have here a Samsung Galaxy A30. I don't know what's your name. I'm sorry. ¿Cuál sería su nombre? Perdóneme. My name is Gabriela Alvarado. Thank you so much, Gabriela. I appreciate it. I'll remember. Gabriela. Thank you. Then, Brian, go ahead. Hello. Hello. Go, Brian. Hello. Hello. Go. Hello. My name is Brian. Awesome, Brian. Go ahead. My last name is Hernández. Hernández. All right. Thank you. Miss Meléndez. Excuse me. Hello. My name is Janci Mayen. My last name is Mayen Meléndez. Thank you very much. Who's next? Who else would like to participate? Who else? Me. Me, who said me? Go ahead. Hi. My name is Alba. And my last name is Bruce. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Okay. Who's next? Claudia Luis. Go ahead, Liz. Hello. My name is Claudia. Okay. I'm 18 years old. I live in Nehapa. Okay. Awesome. You're here to meet. Okay. Who's next? Hello. Hello, Liz. My name is Liz Mendoza. Okay. Thank you very much. Who's next? Go ahead. Thank you. Who's next? Who's next? Who else? Nobody else? Hi. My name is Carolina. My last name is Ramirez. Thank you very much, Carolina. I truly appreciate it. Carolina. Okay. Who else? Bloody? Yes. Oh, I'm sorry. Go ahead. Go ahead, Jose. Go ahead, Jose. Hello. 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 Hi. My name is Jose Alfaro. Thank you. Thank you very much. Then, Gloria, you're going? Okay. Gloria? Yes, Gloria? Gloria? No, Gloria I'm sorry Gloria If you are talking to us We are not able to hear you Si nos está hablando No le podemos escuchar Hello Teacher Tell me Oh, everyone It says Me escucha No, Gloria No le escuchamos Lo lamento mucho Teacher Teacher Dígame Dígame Raúl ¿Qué me habló? Sí, Raúl Me Hi My name is Raúl Sarseño My last name is Sarseño Thank you very much Hello, teacher Yes, tell me Go ahead Matías, right? Yes My name is Matías And my last name is Cubillas Lemus I haven't been 46 all years Okay Thank you very much We are going to see the introduction Thank you Nice to see you Nice to see you too All right Who else? Thank you Jonathan Jonathan Go ahead, Jonathan Sorry Jonathan Go ahead, Jonathan Hello, Jonathan Go ahead Oh, no, I'm sorry I'm sorry Juan, thank you very much Go ahead Hello Juan Pablo Okay Nice to meet you Nice to meet you I'm sorry I saw Jonathan But I'm getting blind It's Johanna Johanna, go ahead It's your turn Sorry My name is Johanna I have 21 years of old Okay And I like the soccer You like soccer Awesome That's your favorite sport Thank you very much So let's see Thank you Let me share something else with you That I have here On my computer Let me just see it Which is the page That I needed to share Just one second With the bird bee We are going to discuss Something really, really important Let me see if I can share this Vamos a discutir algo realmente Muy, muy importante Let's see Here I have this Which is just a kind of presentation It's a kind of presentation And here we have Hi, my name, right? And I'm going to place it here Mine, right? Martha Camps, right? That's my name I am from, right? We are going to check I am from El Salvador, right? I live in You can make it up Usted lo puede hacer, right? Donde usted quiera Si quiere decir que vive en otra ciudad Is that okay? I am A popa city Yes, sir A popa city, right? A popa city A popa city, right? My birthday is Y lo vamos a dejar hasta acá Let me check Pues I can say Here I have my favorite subject And I'm going to place mine, right? Because I cannot place any other one It's English And my favorite sport Is The American football, right? Let's see Vamos a ver Here This is what I have We are going to discuss Just a little bit About this Before that we go On this On your side Vamos a discutir Un poquito acerca de esto Antes de que vayamos A que ustedes lo puedan hacer Ustedes también, right? So In the Barbie Right? I know That in Spanish Is Yo tengo ¿Verdad? Yo tengo Tantos años de edad However In English We cannot say Yo tengo Or in this case In order to say Yo tengo We say I am Right? O yo estoy Why is this? It's because It's an estate Right? And it's going to change In a couple of months Or in a couple of years In one year More, right? Si en este caso Esto es un estado En el que yo estoy ¿Verdad? Tengo Tenta Y probablemente Dentro de unos meses Cambia O el otro año Va a cambiar Nuevamente Entonces es un estado Cambiante ¿Verdad? No está permanente En el caso de I have I have Is a possession For example I have a pen Tengo un lapicero El have Es una posesión ¿Verdad? Cuando yo digo I have I have Something I can say I have my glasses For example I have some Pins I have a pen I have a page Son posesiones ¿Verdad? Lo que yo tengo Puede que yo lo tenga A la mano En el momento O es algo que yo poseo Que no puede ser tangible I have a computer ¿Verdad? Este En este caso I have a tablet I have a cell phone Posesiones que son de usted ¿Verdad? Objetos que usted posee ¿Verdad? Que son sus bienes Para eso se utiliza El have However For the years You are going to use I am I am So the bird bee It's going to be present Here in us For the years That you are En el caso De los años Que usted tenga Como edad En este caso El verbo Be se va a ser presente Y usted va a decir I am Lo mismo pasaría Si uno de ustedes Estaría hablando De mi persona Usted diría She is 30 years old She is O si usted estuviera Hablando En mi caso Fuera un masculino Usted diría He is 30 years old Entonces Siempre que usted tenga edades Se va a referir En ellos En el caso De lo que son Pues en este caso Con el verbo Be En años De edad Años De edad Años De edad Let's see Here I have Just a template Of representation Acá tengo Un template De la presentación Verdad We are going To do it And I would like Ask you That you can Reproduce it With your own Information Les voy a pedir Que ustedes Lo puedan reproducir Con su propia Información Verdad En mi caso Verdad Hi My names I can say My names Or my name Is Right Martha Campbell Hi My name Is Mark Campos I'm from El Salvador I'm from El Salvador Right I live In Lourdes Right I am 30 years Old This one It will sound The S Aquí le va a sonar La S I'm going to mute Everyone at the moment Sorry Thank you So This one Right My birthday Is On August Right Mine Is On August I don't know If you Want to have October November December Or any Other Right My favorite Subject In my taste Is English Right I love English And my favorite Sport The one that I like Is American Football This This pronunciation Is My Favorite Subject My Favorite Subject And this one My Favorite Sport My My favorite Sport And is Right The is This one I'm Student At Usted puede decir Inglés Corporativo Because you are The student From here So I'm A student At I'm A student At My Birthday Is On Usted puede decir Ahí sus meses Del año I'm 30 Years Old Right I Live In Logurtes Apopa City Someone said San Salvador City The one that you Want to say Right I'm from Salvador Everyone here Is from Salvador And once Again Hi My Name Is And or My name Is My Campus Right And your name Ready to do it By yourself Listas Para hacer Los ¿Está bien si les doy Tres minutitos? Yes You don't have to Write it down Right No tienen que escribirlo Porque no tienen que escribirlo Solamente repásalo Y cuando estén listos Me hacen saber So I'm going to give you Three minutes Les doy tres minutitos Go ahead Any question I'm here Cualquier pregunta Estoy aquí Ok 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 I'm ready You're ready Good Would you like to share Quiere compartir Yes Yes Awesome Go ahead Hi My name is Raul Sarceño I'm from El Salvador I'm a leader In Ciudad Arce I'm 23 years old I'm 23 years old My birthday My birthday My birthday is February I'm a student U.S. My favorite My favorite My favorite My favorite My favorite sport Is American football As well American football Awesome So thank you So let's see So let's see This one Let's remember The pronunciation Of this one This one Is birthday 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 So this one It will be Favorite 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 Ok And as well Someone is waiting there It says This one Remember That you need to do A pausas Necesitan hacer pausas Para no olvidar Todas las palabras Que se tengan en oración Si lo hacemos Un poquito rápido Olvidamos algunas palabras So we say My birthday Is on August Right Besito Thank you very much Good job That was the only thing That I heard Let's see Who else Good night Go ahead Yes Okay Hi My name is Jan Simajen I'm from El Salvador I live in Takatekoluka I am 48 years old My birthday Is on August I am a student At English Corporation My favorite Subject Is A Competition I don't I don't I don't know Computer 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 My favorite Sport Is Basketball Basketball Thank you very much Pretty good job Pretty good job An excellent pronunciation Muy buen trabajo Y una pronunciación muy bonita Nice Go ahead Brian Hi My name is Brian Hernandez I am from El Salvador I live in San Martín I am 21 years old My birthday is of September I am a student Corporative English My favorite My favorite subject Is English My favorite sport Is Soccer Soccer Good job Thank you Excellent job Y una pronunciación muy bonita también Bien hecho Johanna Go ahead Hi My name is Johanna Díaz I am from El Salvador I live in San Jacinto I am 21 years old My birthday is On February I am a student At Curso Okay My favorite Subject Is English My favorite sport Is Soccer Soccer Okay This one Johanna The only one That I heard Is This one Subject 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 Good job Buen trabajo Bien hecho Muy bien This one Los números Si los están diciendo mal Don't worry I am going to correct it Once we Start in the numbers Right Se los voy a corregir Cuando empecemos A estudiar los números Pero en el caso del 21 Es 21 21 21 ¿Verdad? Let's see Luis Go ahead Hi My name My name is Luis Mendoza I'm from El Salvador I live in Mexicanos Okay I'm 43 Years old Okay My birthday Is On March Okay I am A student At Inglés Corporativo All right My favorite Subject Is English My favorite Sport Is Soccer Thank you Very much Subject Once again Okay Okay Thank you so much It will be Subject Yes Subject Right Subject Yes Thank you Thank you very much Thank you very much Let's see We are going to We are going to have Claudia Hi My name is Claudia Solorzano I'm from In El Salvador I live in Nejapa I am 18 I am 18 Years old My birthday Is on August I am A student At High school My Subject Is English My Favorite Sport Is Soccer Okay This one Right The only one Claudia Favorite 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 I After Claudia I remember That was Gabriela Or Gloria Who was it Después de Claudia Recuerdo haber visto Otra manita levantada Pero no recuerdo Si era Gabriela Or Gloria Who wants to go First Quien quiere ir Primero Hi My name Is Gabriela Mendez I am From In El Salvador I live In San Jacinto I am 16 Years Old My birthday Is In April I am Studying At Inglés Corporativo My Favorite Subject Is English My Favorite Sport Is Football Football Okay Thank you Very much Thank you Very much This one Right It's Only Birthday Birthday All right So Who's Next Gloria Carolina Who wants To go Gloria Carolina Carolina Teacher All right Go ahead Carolina Okay Hi My name Is Carolina I am From El Salvador I live In Son Sonata Okay I 20 Years Old My Building Is Half Which one August You are In August Agosto También Or Which one Junio 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 June 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 I Student At Corporation English My Favorite Subject Is English My Favorite Sport Is Soccer All right Thank you Very much So That was Thank you Carolina Good Job So Birthday Right Birthday And Favorite Those Are The Only Ones That I'm Hearing That You're Having Just A Little Bit Of Trouble Pronunciation With The Pronunciation So Favorite Birthday Me Van A Pendientes Un Par De Personas Va Ser Maria Angel If I'm Not Mistake Let Me Check Maria Angel Rina You Are Going To Be Maria Angel And Rina You're Going To Be Tomorrow The First Ones Matias I Saw An Angel There I Don't Know If I Mistake Did I Saw Oh Okay So It's Going To Be Matias So I'm Going To Have Maria Matias And Rina Right So We At You For The Day Of The 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 Yeah Son 9 De La Noche Thank you Very Much For All Your Participation Gracias A Todos Los Que Han Participado Les Agradezco Mucho Que Están Muy Activos En La Participación Vamos Intentar Que Sea Más Activa Y Economizar Más El Tiempo Para Que Todos Participen Y Nadie Se Quede Sin Participar Antes De Irnos Les Voy A Llamar Por Un Nombre Y Un Apellido Por Favor Díganme Presente Si son Tan Amables Alba Guardado Alba Guardado Pues Alicia Hernández No All right Ana Pérez No Brandon Gómez No Present Present All right Brian Ariel Hernández Present Thank You Carlos Salazar Present Present All right Carolina Ramirez Present Thank You Claudia Solorzano Present Thank You Daniel Hernández No All right Daisy Guzmán No Okay Edgardo Andrés Quintanilla No Okay Eli Vanegas Present All right Gabriel Estef All right Present Thank You Gerardo Alemán Present Gloria Rosales Aquí Está Solamente Que no Le sirve El Micrófono Johanna Díaz Aquí Está Present Okay José Atilio Flores Aquí Lo Vi También José Ángel Martínez Present Thank You Solo Disculpe Dígame Yo recuerdo Que yo me Inscribí De nueve A diez Ajá Pero estoy Viendo Y por eso Me incorporé Como unos minutos Antes Pero estaba Viendo Que No había Desplegado Todo Lo que es El contenido Del chat Donde me Mandaron A la Dirección Que es de Ocho a nueve Entonces solo quisiera Que me confirmaran Si Yo recuerdo Que fue de nueve días Pero si estoy De ocho a nueve Solo confirmarme Para yo Para yo Ya estar pendiente Que es de ocho a nueve Si usted Tiene mi lista Que es de ocho a nueve Me imagino Que es en ese Estoy Si Aquí está José Ángel Martínez Si Correcto Ah pues entonces Puede ser Mil disculpas Y pensé que era de nueve a diez La que yo me iba a inscribir No no se preocupe Está bien No hay ningún problema Siempre y cuando está aquí Ah perfecto Muchas gracias Ya sabe Juan Osegueda Present Si verdad Julio Castro Julio Castro No Karen Sosa Luis Mendoza María Present Awesome María Gabriel Alvarado María María No María del Carmen Jorge Present María del Carmen Jorge Este Este Don Matías Este Present 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 Milagro Elisabeth Este Nady Present Present Raúl Aquí está Raúl Zarseño Aquí está Rina Aquí está Thank you And Jansi you can see you are here yes because you have your last name and name thank you so that will be all I truly appreciate all of your participation today so we will see us tomorrow gracias por su participación hoy nos vemos mañana see you tomorrow bye bye good night